¿Qué tal? Bueno, aquí estamos de nuevo, en otro programa. Y antes de comenzar, voy a felicitar a mis queridas mariquitas por el mes del orgullo, que creo que termina hoy. Muchas de ellas han sido muy colaboradoras. Creo que tengo que poner un renglón nuevo, que son las mariquitas investigadoras. Porque aquí tengo un cuento, que una de ellas me llamó y me dijo, óyeme, yo investigué y resulta que efectivamente, en esa casa, hace varios años, muchos, falleció una muchacha de una manera trágica en esa quinta, que debe ser esa pobre muchacha que anda penando por ahí. Porque mucha gente la vio, la señora que trabajaba ahí también la veía cada rato. Creo que María la vio de nuevo, la vio una vez también. Yo nunca la vi, porque yo no tengo esa facultad de estar viendo fantasmas. Y resulta que María me lo había dicho muchas veces, que veía esa muchacha que estaba vestida siempre de rojo. Yo siempre bajaba y miraba, por si las moscas, pero no, nunca la vi. Cuando yo llamé a Padre Pablo para hacer una misa, porque después de todo este correcón, este cuenteo, voy a hacer una misa aquí por si acaso. Y entonces yo hice la misa, porque el Padre Pablo también tenía su truco, truco. Y entonces después de que terminó la misa, me dijo, aquí en este sitio donde hicimos la misa, en algún sitio, coloca un crucifijo. Y yo puse un crucifijo, a lo mejor ya lo quitaron, a lo mejor está ahí, en el borde de la mezanina, ese borde blanco, ahí hay un crucifijo de madera, que yo lo puse porque ahí fue que se hizo la misa. Y yo puse ese crucifijo, ahí quedó por mucho tiempo. No sé si ya lo habrán quitado, porque después que pintaron y pusieron todos aquellos mensajes subliminales que se había ido quien los inventó, a lo mejor lo quitaron. Y la historia de la lámpara, pues es una historia muy significativa. A mí me encantaba inventar fiestas, inventar las decoraciones de las fiestas, y lo hice muchas veces. Y sobre todo con la familia, con la familia dueña del concurso, que ellos lo saben. Que yo hacía los cumpleaños, algunas bodas. Y esta lámpara, yo mandé a hacer, esta lámpara yo la copié de una lámpara que yo había visto en el restaurante lobby del hotel ese, donde yo fui a Surafre, a Sound City, que tenía siete estrellas, una lámpara que me encantaba. Yo me ponía a sentar en una mesa, mirarla, porque era una palmera puesta al revés. Y se veía espectacular. Yo vine con esa idea. Cuando yo hice este importante matrimonio, yo mandé a hacer doce lámparas. Que eran, que no eran palmeras, era como una, tampoco era una mata como de plátano. Era una mata de una soja larga, la mandé a hacer al revés. Mandé a hacer doce, que quedaron espectaculares. La mandé a hacer, donde un herrero por ahí, por la castellana. Y la iba a chequear cada rato, porque había que abrir un huequito para guindarle unas lágrimas de cristal. Quedaron preciosas las doce lámparas. Y después yo supe que esas lámparas se las quedó en la agencia Mar. Y como yo era muy amigo del dueño de la agencia Mar, y pensando en la quinta que tenía la entrada, que era doble techo, que hacía falta algo grande ahí, porque todo lo que se ponía se veía como cuquita de mono. Bueno, entonces yo le dije al señor Rodríguez, señor Rodríguez, usted me tiene que regalar una lámpara de esta, porque él sabía todo lo que yo pasé haciendo, mandando a hacer la lámpara y mandando a pintarla y mandar todo aquel trabajo. No, no, me tienes que regalar una. Me dijo, claro, sí, llévate una. Nosotros nos quedamos con las otras once. Once. Y esa yo me la traje, la puse en la quinta. Y bueno, después cuando yo mando a buscar todos mis peroles, yo le voy a mandar a buscar la lámpara. El administrador salió con el cuento de que yo tenía que presentar una factura. ¿Ustedes qué factura voy a presentar? Se me la regalaron de boca. Sí, llévatela. Y entonces yo traté de, bueno, para seguir este protocolo, le voy a llamar al señor Rodríguez. No, él se fue de Venezuela, está viviendo en Galicia. Digo, no, porque tú sabes que me están pidiendo, no. Pero nadie sabía nada de esa lámpara. Eso fue hace como 15 años o 10 años antes, qué sé yo. Nadie sabía de esas lámparas. Ya las habían usado tanto en la agencia de mar que ya estaban hasta de vuelta un desastre. Y yo pedí, ay no, yo voy a gastar. Ah, nada, yo dónde voy a meter yo ese mamotreto. Déjalo ahí, déjalo ahí. Yo no dije más nada para que se quedara ahí. Total. Y eso cumplió su cometido y yo no tenía dónde guardar ese perol viejo. Y esa fue toda la historia. Ya saben ese chisme. Cuando lleguen, vean la lámpara y vean a ver si en el quicio está ese crucifijo. Si no está, ya saben que la niñita va a seguir saliendo. Entonces, esa mariquita averiguadora que fue la que me dijo, ahí sí hubo una muerte de una muchacha trágicamente, que no fue por muerte natural parece, que debe ser el fantasma que sale ahí, la pobre. Debe estar aprendiendo mucho de pasarela y de maquillaje y de pelo y todo eso. Esa está fascinada, esa no se va a ir para allá arriba. ¿Cuál va? Esa se va a quedar ahí porque empezará a arreglar. A lo mejor era hasta bonita. Hablanos del traje típico de Adayana y Estefanía. Bueno, el traje típico de Estefanía, en los dos trajes lo hizo José María Almeida. Que tú sabes que era muy fantasioso, ayudado por Roland. Bueno, el traje de Estefanía era una, representaba una dama de la sociedad de principios del siglo catapum. Bellísimo porque yo le mandé a hacer un cuello alto. Porque tenía ese cuello tan importante. El traje le quedó espectacular. Y el de Dayana, era como Dayana tenía ese tipo y ese colorido. Era un, representando una, las indias del Amazonas. Y yo le dije a José María, mira a ver si tú le pones todas las plumas que quieras, todas las cristales que tú quieras, todo lo que tú quieras. Pero mira a ver cómo tú lo metes ese palo en la nariz. Porque esas indias andan con un palo metido aquí en la nariz. Así que mira a ver de qué manera lo hace. Yo no sé cómo lo hicieron. Creo que era uno por aquí, uno por acá, que se metía. El asunto que parecía un palito metido aquí. Se veía lindísima. Y yo le tengo que contar algo más que no conté de Dayana. ¿Qué Dayana? De estas cosas muchas veces me enteré después porque ella misma me las cantó. Dayana se hizo muy amiga de toda la gente. Desde el Miss Universo, de todo el staff, hasta del presidente, del concurso. Que la metió hasta en un programa que hacía en la televisión americana. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Dayana me contó, me dijo, imagínate. El favoritismo mío era tan grande que ella misma no lo sabía. Que hubo un desfile de carrozas por la ciudad y a todas las ubicaron en una carroza. Y a ella no la ubicaban en ninguna carroza. Y entonces ella estaba un poquito molesta porque dije, pero bueno, ¿y por qué? A otras las ubicaban, a mí no. Y entonces ella la ubicaron en la carroza o en el carro donde iba la de Vietnam. Y era con ideas de cómo todo el mundo estaba tan a favor de ella que no se sintiera ese favoritismo en una carroza, sino en la de Vietnam, porque la gente no sabía si estaban aplaudiéndola a ella o a la niña de Vietnam, que era la local. Entonces para evitar esto, una cosa muy bien pensada, la pusieron ahí. Pero ella nunca entendió por qué. Y también supimos después que ella como que ganó el traje típico. Y también como que ganó el mejor cuerpo. Pero no se lo dieron también evitando seguir con ese favoritismo. Pero como la gente es tan maluca, porque eso es que hay de todo aquí. Eso seguro que fue una mariquita siniestra por allá, por el hermano país. Que después que Dayana quedó en mis universos, mandó unas fotografías que se veía en Sobeyana hacía tiempo, donde se veía así, de lado, sin ropa. Con intenciones, fíjate tú, con intenciones de que por esa foto le quitaran la corona y la destituyeran. Para poner a la primera finalista, que ustedes saben cuál era. Y eso no funcionó, querida mía. Mariquita de mierda. Esto no funcionó, porque el presidente del concurso más bien la puso en su teléfono. Maravillado de lo bello que se veía la foto. Así que no pasó nada. Dayana fue una excelente mis universos. Y claro, una niña preparada, que había estado muchos años en Europa y en Estados Unidos, y estaba muy entrenada mentalmente para visualizar cuáles son sus perspectivas y sus oportunidades. Tan es así, que el día anterior al concurso yo durmé dos horas nada más, porque estuvo toda la noche conectándose con el profesor Briceño y aprendiendo una cantidad de historias, de mensajes, de todo lo que le indicaba el profesor de oratoria, de todo lo que podía exponer de acuerdo a la pregunta que le hicieran. Y ella estaba ya ubicada. Ya lo que Dayana se metió en el rol de reina de belleza, ya se dirigió hacia el éxito, como lo hacía siempre. Por eso es una Miss que yo recuerdo siempre con mucho cariño, porque fue una excelente candidata. Y Estefanía también, porque Estefanía al final, cuando estaba ya en Bahama, estaba dedicada a lo suyo, primero con la historia del pelo, cuando yo le mandé a hacer el moño, porque el pelo no ha funcionado, digo, bueno, ¿qué hacemos con este pelo que no funciona como lo habíamos preparado aquí? Bueno, ¿será que hay que hacerlo como ella tenía el cuello alto y el vestido? Era una belleza, el vestido que le había dicho Johnny Stracha, que por cierto, Johnny Stracha fue el que hizo los dos vestidos, el de Estefanía y el de Dayana. Y entonces le mandamos a hacer el moño, que después al final en el cena, vista así, se veía espectacular, pero ya cuando lo subimos al escenario, con el cuello tan largo y el moño, yo acordándome de una niña de Kosovo, que había estado el año creo que fue de Dayana, en el mismo, en el que se veía espectacular, con un moño enorme, pero no funcionó así, entonces fue, dos noches que yo no pude dormir pensando, como íbamos a resolver este problema, hasta que por supuesto, yo me senté en el bar del hotel, y como a mí siempre me ayudan mis mariquitas, oí estas dos que estaban hablando en alta voz sobre el pedo de la señorita Colombia, que era con agua mineral, y ahí corrí yo a hacer lo mismo también. Yo también debo tener una mariquita por ahí, un espíritu de mariquita, de mariquita que debe estar ayudando en todas las cosas y en todas las dificultades y en todos los chismes. Osmel, ¿te parece injusto que Liliana Campa no haya entrado entre las diez? Bueno, pero yo les dije ya que ese jurado que nombramos ese año, eso fue una catástrofe. Ese jurado lo que hizo fue perjudicar el concurso, porque ok, lo que inventaron estas, renegadas que estaban ahí, que habían pasado por el concurso, algunas de ellas no habían quedado en nada, y otras que no habían entrado por muchas razones. Imagínense que ellas aseguraban que la candidata mía era la que ganaba. Bueno, y el concurso no había tenido éxito. Entonces hay que decir que el éxito que yo le di al concurso no sirve para nada. Si esa es la candidata que ustedes creen que era la mía, ¿por qué no la pusieron en las diez? Qué mala voluntad y qué mala fe de no ponerse a muchachas. Y por eso leo ahora otra, en estos días diciendo que él, óiganme este cuento. A mí me dio risa cuando lo leí, porque yo no leo estas páginas que, estas páginas vulgares, sucias, que hablan pendejadas de todo. Yo leo las que son las correctas, que son varias. Y dice esta muchacha por ahí que ella, que el, obviamente, que el motorizado de la Quinta Miss Venezuela le había entregado a ella los resultados de los cómputos de esa noche y que la número diez que yo había eliminado era ella. Mira, niña, óyeme esto que te voy a decir. Aterriza. Y te voy a decir esto para que lo sepas de una vez. Primero, ningún motorizado entra al salón de computación. Las dos, ni siquiera mi asistente. Las dos únicas personas que están autorizadas a entrar a ese salón son el presidente de Benevisión y yo. Y después esos cómputos se los lleva el presidente de Benevisión. Ni siquiera me los llevo yo. Imagínate tú, va a caer en manos de un motorizado de la Quinta Miss Venezuela. Tú lo que estás es loca, mi hijita. Además de decirte algo, cuando yo llegué, y ahora voy a ahondar más en esa explicación, cuando yo llegué a esa sala de computación y vi que la niña Campa no estaba en las diez y yo vi las diez, la número diez, ni siquiera la número diez. La número diez y la número once estaban casi empatadas. Y ninguna de las dos servía, ninguna de las dos era ninguna candidata increíble. Por eso fue que yo dije, pero va a ser un exabrupto para mañana y para todos estos días que esa muchacha, que es una tremenda candidata, que podía haber ganado a mi Venezuela, no haya quedado en las diez. Los primeros que van a quedar mal son los mismos del jurado. Que decían, bueno, ¿para qué votaron ustedes? ¿Cómo es posible que dejaron a esta niña afuera? Y yo puse a esa niña que la pusieran a mi amor o diez. Pero ni la diez, ni la once, mi amor, eras tú. Aunque hayas hablado cuatro idiomas en el jurado, no eras tú, querido, querida, perdón. Y además, yo tampoco le iba a echar esa vaina a mi amigo, Javier Gómez, de quitarle su Miss Lara para poner otra. Porque Javier Gómez primero es amigo mío y después hacía un gran casting en Marquisimeto. Yo tampoco voy a hacerle así, a dejarle su Miss por fuera. Así que, así que olvídate de ese tango, quítate esa idea de la cabeza, esa frustración que tú dices que tienes de todos esos años. porque tú no eras ni la diez ni la once y mucho menos lo que hizo el mensajero de la Quinta de Venezuela fue burlarte de ti. Porque tú no fuiste la que quedaste. Bueno, esos son los cuentos. Después las otras preguntas son todas muy parecidas. Por eso no voy a decir, no voy a contar. Niñitas, mariquitas, mándenme preguntas sustanciosas, no es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Hasta cuándo vamos a estar hablando de lo mismo? Sí, todo el mundo va a estar, en este programa va a entrar todo el mundo. Desde, desde este año de Miss que estamos haciendo hoy hasta el último año. Otra cosa que yo no hablé y quiero hablarlo hoy porque se, no fue que se me pasó, o sí se me pasó, bueno, X. Nosotros hicimos un Miss Mundo, un Miss Mundo Venezuela para, para quedar bien con Londres que ganó Federica Guzmán que era una muchacha que había competido en Miss Venezuela hacía tiempo, después entró, yo la mandé porque me llamaron a mí para preguntarme quién podía mandar yo que podía estar en este programa que se llama Close Up y yo mandé a Federica primero porque Federica era una muchacha muy educada, muy bien, con un cuerpo divino, una muchacha, una tremenda candidata que además era sobrina de una amiga mía. y entonces en ese concurso que hicimos aquí que fue lindísimo en Benevisión que lo hizo Joaquín, nosotros quedó ella y ella fue a Miss Mundo que fue en Polonia. esa muchacha a esa muchacha me la habían mandado primero Jaqueline Aguilera y ahorita me llamó Jaqueline, seguramente se va a poner furiosa la otra mariquita que anda por ahí, me llamó Jaqueline Aguilera y me dijo en Polonia nos fuimos un grupete grande que yo hasta fui a la casa del Papa donde había vivido el Papa y y ella quedó cuando hicieron el desfile de la playa que eligen los cuerpos ella quedó como el mejor cuerpo de una tremenda candidata mejor como quedó como el mejor cuerpo y pasó directo a la finalista y después pasó a ser narradora de noticias y después no sé dónde está porque más nunca la he visto por eso es que yo defiendo a mi amiga Jaqueline porque Jaqueline sabe mucho de mí y ha trabajado conmigo muchos años y y entonces Federica Guzmán fue una excelente candidata como mis mundo Venezuela pero como como siempre sabe nosotros teníamos tantos enemigos tanta gente que en vez de ayudar lo que hacía era perjudicar llamaban a Londres yo sabía quién era lo que pasa que no puedo decir y eso es todo miren que bonito combinado estoy lleno de corazones esto es mariquitas en honor de ustedes por su día me llama Joaquín y me dice tengo una mala noticia cuál no podemos seguir usando el himno Miss Venezuela acá el himno Miss Venezuela que era casi como el segundo himno nacional de aquí me llamaba Vanessa y me dice mira hay un problema cuál que la señora fulana no me acuerdo cómo se llamaba la señora que recibía los vestidos dice que ese vestido no me lo puedo poner ¿por qué? porque es muy transparente digo pero si usted es la moda de ahora eso no está tan transparente no se ve nada la niña bajó con el cuento de que le daría porque el teatro lo hacía perfectamente bien se metió en el baño y Moncho la maquilló y la dejó como una reina bueno como digo yo después de un éxito extremo de repente viene un fracasito porque este año 2009 fue complicadillo para hablar de la ganadora una niña estupenda bella fina como andaba siempre con los mojones mentales de que niña bien y educada de la sociedad tú 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 y entonces esta niña me la llevó un muchacho que se llamaba de apellido Zapata me llevó esta muchacha bonita alta un poquito gordita pero que era nieta de los dueños de Bolívar Film que era la empresa cinematográfica más importante de Venezuela una gente que yo conocía me encantó por supuesto porque era como un diamante en bruto digo diamante en bruto para prepararla como candidata a mi Venezuela y entonces bueno la niña participó en el concurso después llegó también otra niña de Maracaibo que ya había venido como dos años atrás sola escondida de su familia porque la mamá no quería que estuviera en nada de esto y vino al concurso pero yo no la metí después desapareció tenía la ceja muy ancha una cosa extraña ya después vino cuando me la mandaron de Maracaibo ya vino como creo que fue por Globo ya estudiante de medicina ya a punto de graduarse se llama Adriana Bassini en esos días me llama Joaquín y me dice tengo una mala noticia ¿cuál? no podemos seguir usando el himno Miss Venezuela ¿ah? el himno Miss Venezuela que era casi como el segundo himno nacional de aquí como dijo Boris Aguirre y entonces bueno vamos a ver si hacemos algo parecido a Joaquín pero no puede dejar de poner en una noche linda como esta porque eso es lo que la gente comenta una noche tan linda como esta una noche tan linda como esta esa frase tiene que permanecer aunque le cambie la música aunque le cambie el ritmo bueno vamos a ver porque esa ese este primer primera composición del himno lo hizo Arnold Donali y entonces llamó para esto a Isaías Urbina entonces Urbina hizo un y bueno ¿y por qué está pasando esto? bueno pues que aparecieron los autores de la música y piden un dineral por todos los años que lo utilizamos más lo que va a seguir en adelante y eso no va a suceder por eso me hace mucha gracia porque cuando yo hice ahora el concurso ese que yo hice ahorita que fue boicoteado que se llama el concurso Bayón Mel yo dejé rodar un cuento como a mí me encantaba siempre como a mí me encanta siempre rodarlo que estoy haciendo las diligencias para obtener la música original del himno de Venezuela rígalo por ahí mentira y entonces sale otra diciendo ahí estamos una noticia estamos ya a punto de utilizar el himno de Venezuela yo sé lo que están pidiendo cariño que eso ni tú ni yo nadie es demasiado dinero y bueno total se cambió el himno quedó bastante bien a mí nunca me llenó tanto como como el primero pero pero no está mal yo creo que nos equivocamos porque la niña Bastini ya se veía una tremenda candidata pues nada esa noche de la elección que ganó María Elisa Gibson que se veía bella sin duda es bella pero con un carácter muy difícil tan difícil tan difícil que durante su preparación llegó un día y me dijo yo no voy más para el Ignacio de Richard ¿por qué? me dijo porque Richard me acaba de decir delante de todo el mundo que yo soy una borracha como una borracha como una borracha ya me ha dicho Richard que tú le dijiste a este niño no lo que yo le dije es niña tú no rebajas porque tú haces ejercicio en el día y en la noche te vas con tu novio tomas trago y comes pero eso no quiere decir que eres borracha tomas trago por un otro un vinito dos o tres vinitos tú sabes que eso no es bueno para la gente que está haciendo dieta para rebajar pues no yo no voy más para allá yo hubo que buscar otro entrenador que entrenara a la niña para rebajar en los kilos que faltaban y pero de todos modos la noche de la elección se veía muy bien divinamente bien porque es muy bella tamaño cara todo la vacina y también que por cierto hizo un gesto cuando salió desfilando en traje de baño que se le cayó se iba cayendo el parejo con el piso y lo agarró con la mano y yo dije wow fui a ver la votación pero estaba ganando la Gipson y y así quedó ganó María Elisa Gipson Miss Venezuela Adriana Bacine para Miss Mundo y yo dije a lo mejor esta gana Miss Mundo y Elizabeth Mosquera otra niña muy bella para Miss International en ese concurso también estaba una niña que se llamaba Patricia Zavala que después se destacó muchísimo como animadora y entrevistadora en un canal americano que yo creo que el concurso le sirvió de mucho para para lo que hizo después bueno en total que nos fuimos con María Elisa Gipson empezamos a prepararla para Miss Univerto que era en Las Vegas la noche de la elección que nosotros llegamos no me acuerdo cómo fue que entramos por por una parte donde no teníamos que entrar y entonces Anette la directora de franquicia me dijo no veinte veinte métete por aquí que te voy a entrar por aquí y cuando entramos pasamos por el departamento donde estaban los maquilladores y ella que había que se había que había aprendido aquí a maquillarse y peinarse y además de todo eso yo también le había traído que eso no lo he comentado yo le había traído a Grey Fontecha de Puerto Rico porque como la niña era difícil honga para que él le diera un un entrenamiento también se lo había traído a 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 la de la de los años cincuenta como una actriz le dije a Grey Grace trabajala como si fuera una actriz de Hollywood y tú sabes que Grey era perfecta para eso pero ella Grey me decía que esta niña era muy difícil ella decía que Grey era una bruja a ella no le gustaba nada ninguna de la gente que trabajaba con nosotros le gustaba ni el maquillador ni Grey ni el ni el entrenador ni Giselle le daba las clases nada bueno lo que iba a decir que esa noche cuando yo entré al teatro la noche de elección que paso por ahí veo que ella está sentada en una silla esperando que la maquillen yo dije ay Dios mío esta que hay en manos de un maquillador y se cae en manos de un mexicano o de un puertorriqueño o de un colombiano está fregada porque la van a poner muy linda y así fue no pasó nada gran decepción no quedó bueno detrás de la ambulancia ni corriéndito le y nada nos vinimos como se dice aquí con el rabo entre las piernas lo único interesante que pasó ahí es que yo le dije a creo que fue de Aguespina y también estaba Iván con nosotros que le dije mira vamos a hacer esta niña un vestido típico que no sea ni la mantañona ni la inquiliqui ni nada ni los regares ni nada de esto una cosa como galáctica y entonces le hicieron un traje entre el colombio y su de Aguespina que tenía como 300 triángulos de aluminio y no sé cuántos cientos de Swarovski y el traje quedó fabuloso tan fabuloso quedó que después que ella vino del mismo universo nos empezó a llamar un productor nada más y nada menos que de Lady Gaga porque Lady Gaga había visto ese vestido y había dicho ese vestido lo tengo que tener yo y entonces yo fui donde Joaquín y se lo conté y Joaquín me dijo déjame eso a mí que yo voy a hacer ese trato y empezaron a hacer el trato para mandar el vestido a Lady Gaga no sé qué fue lo que pasó pero el asunto es que Joaquín un día me dijo no, no vamos a darle eso de ese tamaño y ya no pasó nada bueno entonces después nos fuimos para Mis Mundo con Adriana Basini preparada perfecta era otra cosa una niña disciplinada correcta hacía todo lo que decíamos tomó todas sus clases fue a Mis Mundo no, la mandé primero a la reina hispanoamericana para que porque después de ese fracaso de Mis Mundo en Mis Mundo teníamos que hacer algo y esta era una candidata para estar ahí en los primeros puestos para que tuviera un poquito más de preparación de fogueo en concurso la mandé a este concurso primero a ver qué pasaba y ganó ya fue para Mis Mundo con ya muy bien preparada allá en Mis Mundo quedó segunda finalista un puesto tremendo a pesar de que yo creo que ha podido ganar es más al año siguiente la señora Morley dueña del concurso me comentó y me dijo Mis Venezuela del año pasado para mí era la ganadora así que no sé por qué no la dejó ganar pero fue un buen puesto que nos levantó el ánimo pero después Dios nos iluminó de nuevo porque venía la niña Elizabeth Mosquera que era morena y era la época ya empezaban estas morenas estas cantantes morenas a salir con los pelos claros y todo eso y yo dije ahí está vamos a mandarla así vamos a aclarar el pelo y le aclaramos un poco el pelo a ver qué pasa ¿y cuál fue la sorpresa? nuestra sexta Miss International ¿qué tal? bueno el año 2010 sabes que en el concurso había años buenos y años malos digo años malos porque no había tantas mujeres bellas pero había años que había mujeres espectaculares y este año 2010 había mujeres aparecieron mujeres espectaculares si no vean el video para que vean qué maravilla cuando cuando salen todas ahí ese año me llamó Richard el entrenador y me dijo óyeme aquí en el gimnasio hay una niña que viene a ser Ignacio pero fuertemente y tiene un cuerpazo y está muy bien creo que es profesional y digo yo voy para allá conocerla y voy para el gimnasio y me presentan esta muchacha que me dijo que era acabada de graduarse de odontólogo estaba haciendo esa cosa que hacen cuando se gradúan la pasantía y entonces empecé ay no no que yo estoy ahora en esto yo no puedo meterme en esto digo Richard tú me tienes que convencer a esta mujer me la tienes que llevar para la quinta bueno chica pero es un día a la quinta para que conversemos ves aquello como esto tú a ver si te entusiasma total eso son unos meses y tú serías una buena candidata por esa mujer imagín tú con el cuerpo que tiene una leotard con el cuerpo que tiene maravilloso bueno total que Richard la llevó y yo la convencí porque a mí no me decía que no nadie después conozco una niña en un en un en un café que hay aquí pero todo hecho un desastre sentada ahí con un muchacho que a veces llevaba mises para para mi Venezuela y me dice y digo ¿esta quién es? esa es una niña que que estaba en el en el trabaja en de buhonera ¿sabes? para los estudios extranjeros que ven esto boneros es eso que ponen una tela en el piso con cosas y cuando llega la policía lo agarran y salen corriendo eso y cuando se levanta para ir al baño veo que tiene un tamañazo una moneda pero esto es como un diamante en bruto y había un amigo amigo ahí que era que me llevaba a mises a la quinta frecuentemente que se llamaba Estobar digo oye Jesús tú no te atreves a agarrar aquella eh zarrapastrosa que está allí pero que tiene tamañazo y tiene una cara interesante y todo y yo decía sí total que la agarró después me viene Jesús y me dice te voy a contar el cuento de esta niña esta niña tenía vivía con su mamá y su papá cuando tenía ocho años la mamá limpiando el piso de la casa eh enchufó no sé qué cosa en la corriente y murió electrocutada en un en un pueblo por ahí lejano y quedó se quedó viviendo con el papá y unos hermanos y entonces el papá después que la mamá se murió se dedicó a la borrachera y un día pasando una calle un carro se lo llevó por medio y lo mató también así que la niña a los diez años quedó huérfara y y entonces fue la llevaron alguien la llevó a estudiar a que estudiara en una especie de convento de monjas que había ahí colegio un colegio convento y ahí la niña estudió y vivió en ese convento hasta que tenía hasta que se graduó de bachiller yo creía que Jesús Tobal me estaba contando un cuento tú sabes asiático digo esto será verdad toda esa historia pero después averigué y sí efectivamente era verdad total que la muchacha se llamaba Ivian Sarco este este las que agarraba las parapeteaba y las ponía divinas total que la Ivian Sarco apareció después con un pelero una melena todas todas divinas para el concurso y y bueno así habían unas niñas bellísimas en ese en ese concurso en ese año Joaquín me llamó y me dijo oye posiblemente este año vamos a hacer el concurso en Maracaibo ya eso venía cocinándose desde el año anterior en un sitio que se llama el palacio de los eventos fuimos allá chequeamos todo a ver los camerinos esto ta 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 todo facilitado por el gerente del hotel que estaba en el mismo palacio todo gente muy chévere total que decidimos hacer el concurso en Maracaibo mandé por supuesto a las niñas a hacerse los vestidos esta niñita que ya había dicho que sí la odontóloga Vanessa Concalve que se la mandé a yo no yo solamente no tú sabes que estos diseñadores venían veían un ensayito me decían yo quiero vestir a fulanita porque ya sabían ya tú sabes que estos todos tienen el ojito bien afilado yo quiero aquella yo quiero esta total que Yonex se llevó a Vanessa Concalve y también quiere llevarse a Ivian porque iban eran como las dos que se veían a pesar de que había una niña que a mí me gustaba mucho que que estaba en el concurso que se llama Ángela Ruiz que tiene un pelero así como el de la el de la penúltima Miss Venezuela pero menos espeso menos espeso esos pelos largos lisos se ven bonitos cuando son gruesos cuando son finitos se ven truco truco total que que la niña esta se llamaba Ángela Ruiz ya les dije ¿no? bueno nos vamos todos para Maracaibo el show fabuloso yo quería yo mandé a hacer un traje para el Open traje que yo siempre a principio yo fui como diseñador pero yo sabía que yo no tenía tanta facilidad para esto tanta creatividad para ser diseñador entonces yo lo que hacía era fusilarme lo que hacen los buenos porque para hacer una mierda de un vestido ahí que quede una ridiculez prefiero fusilarme a un traje que ya he visto de un diseñador bueno esta vez yo quise copiar un traje que había sacado Giorgio Armani uno me dio uno aquí lindísimo era como un como un traje un blazer con pantalón con unas hombreras creo que me la hizo no me acuerdo quien aquí no quedó bien hecho como ustedes verán en un video que lo voy a presentar porque esa cosa de hombreras con esto no lo hacía sino me lié creo que es impecable eso fue un pedaleo ahí con la con la hombrera quedó ponetido para dentro una cosa no se vio bonito pero en grupo en general no se veía mal pero cuando salían una por una yo quería desaparecer y esa noche de la elección de Miss Venezuela se veía estupenda la niña Vanessa Concalve la de esta Concalve era una profesional tiene ese ese toquecito extranjero bonito después salía la otra criollona que era muy linda de la rodilla para arriba pero la rodilla para abajo nada que ver patiflaca como ella sola y como era altísima y yo le dije a este muchacho que la manejaba digo ay chica porque no le mandas a poner esta niña vamos a ponerle a esta niña no se puede hacer algo yo llamaba Richard Richard eso no se puede hinchar porque la pendeja de Maite Delgado nunca me quiso decir que fue lo que ella hizo para que para que las piernas le hincharan y esta niña está demasiado flaca creo que se lo dije hasta allí Maite chica dime ay no 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 te voy a decir nada bueno averigua tú averigua tú eh digo no habrá una prótesis que se pueda poner ahí llamé a unos de los médicos nuestros me dijo si se puede poner una prótesis digo chico Jesús manda a esta niña que le pongan una prótesis para que las las pantorrillas las piernas que las tenía larguísimas se le vean dos palos flacos se le vea por lo menos una formita de pierna bonita porque lo demás está perfecto ya de cara se veía bellísima y de todo lo demás fabuloso y los amigos míos de Miami Rick Fabry me quisieron mandar un vestido y yo le mandé las medidas de ella y me mandaron un vestido muy bonito con un polizón una cosa eh muy bonita total que la cosa quedó así había alguien de mi universo aquí no me acuerdo a quién y ese y ese alguien no sé si fue Roston alguien de mi universo vino y le pegó el ojo a Ángela Ruiz pero el pelo digo bueno el pelo se arregla fácil el mismo día de la elección llamé al peluque y le digo óyeme a esta córtale el pelo por aquí que sea una melena corta que no sea esa melena que usan todas las mises porque yo la veo yo la veo como una modelo como esas modelos internacionales y lo que le gustó a este muchacho que vino de mi universo era eso que el año tenía una una pinta de modelo increíble y ese mismo día de la mañana le mandamos a cortar el pelo bueno pues total quedó Vanessa con Calve para mis universos y Vian Zarco para mis mundos y una niña que se llamaba Jessica Barbosa para mis international después quedó Caroline Medina que la mandé que iba para mis tierras y bueno y Ángela Ruiz que también la mandé para un concurso también había una muchacha que a mí me gustaba mucho ese año que era de Maracaibo que se llamaba Karen Soto que era una morena también ojos azules que años después la mandé a mis mundos bueno total que vamos preparamos a Vanessa para mis universos como una profesional que es era dedicada el cuerpo no les quiero contar lo que era no había nada que decir vean el video de mis universos y ustedes mismos juzguen el concurso era en Sao Paulo Brasil bueno va la niña para Sao Paulo y vamos después una semana antes un grupete de venezolanos entre los que estaba John Eastracha el que había hecho el vestido y ya le habíamos mandado a hacer el traje para la noche de elección como esos trajes que se estaban usando en ese momento que eran transparentosos con unos bordados que tapaban así muy bonitos total que salimos de aquí en ese vuelo para Brasil que sale en la noche y llega en la madruga en la mañana yo muerto de cansancio con la caja del vestido y le llamo por teléfono cuando llega al hotel a Vanessa y le digo Vanessa ahora estamos aquí todos aquí te traigo tu vestido me dice por favor llévalo al piso 1 que es donde está una cosa enorme donde tú tenías que llevar el vestido una señora lo recibía lo chequeaba ok voy le entrego a la señora el vestido y digo bueno voy a dormir aunque sea 3-4 horas porque estoy muerto de cansancio y cuando estoy llegando al cuarto para cambiar para desvestirme para meterme en la cama me llama Vanessa y me dice mira hay un problema cual que la señora fulana no me acuerdo como se llamaba la señora que recibía los vestidos dice que ese vestido no me lo puedo poner ¿por qué? porque es muy transparente digo pero si usted es la moda de ahora eso no está tan transparente no se ve nada bueno voy donde la señora ¿qué es lo que pasa? no que ese vestido es muy transparente no podemos permitir que esta niña se haga con usted pero la señora ese vestido tiene todos los apliques todos por aquí por aquí ahí no se ve nada ¿no? eso es muy insinuante no se me puede ser así digo ¿qué hago? no llévese ese vestido y traiga otro como es otro si es el único que traigo pues todavía está loca entonces bajo con ese vestido llamo a Johnny Strachas que estaba en otro hotel por ahí no aparecía Johnny Strachas y me voy con el acá del vestido y me siento en el lobby del hotel imagínate tú sin dormir y cada ratito llamando a Johnny y cada ratito llamando a Johnny hasta que Johnny apareció al mediodía y mi asistente que era Harry Levy tenía una hermana que vivía en San Pablo y digo era día de fiesta nacional además y llamo a Johnny y al fin aparece Johnny Johnny hay problema con el vestido la señora esta dice que ese vestido es transparente que hay que taparlo o taparlo más o traer otro y no traemos más ninguno bueno entonces habrá que pero donde vamos a comprar nosotros tela ahora si todo está cerrado es día de fiesta nacional es como si fuera un domingo llamo a Vanessa Vanessa tú tienes ahí algún vestido que sea como color beige bueno aquí hay un vestido que me hizo creo que Hugo Espina o alguien que es beige digo dámelo me da el vestido digo mira con este vestido desbarátalo pica pícalo y vas tapando dale como un guayuco una cosa para que no se vea bueno pero quien le va a hacer esto si yo no tengo más quien le coser ni nada llamo a la hermana de de Harry hija fulana necesitamos una costurera urgentemente hoy porque el vestido que llevas mañana antes de las 12 del día al final nos conseguí una señora que cosía nos cobró mil dólares porque como era día de fiesta la señora yo no trabajo si me dan mil dólares lo hago digo yo le ves para allá coge los mil dólares del bolsillo mío que después no me lo pagaron y después llévalo el vestido llévalo esto y explícale bien lo que tiene que hacer para tapar eso y ahora fue para allá le explicó la señora bueno total que el vestido se acomodó y entonces cuando llego de repente le entrego el vestido después a la señora mire ya esto está listo ya no se ve nada ok el vestido después me llama Vanessa furiosa ¿qué pasa? bueno que imagínate tú que aquí citan a las 8 de la mañana al resto de las candidatas y a mí me citan a las 7 una hora antes y averiguo yo con una amiga mía que estaba ahí que era chaperona digo oye porque esta niña la están citando si la levantan si dicen a las 7 de la mañana tienen que estar listas a mis venezolanos dicen a las 6 me dice porque la niña del año pasado ya saben siempre llegaba tarde bueno total que allá nos pasó de todo un día salimos de una tienda que se llama Daslu algo así fuimos con Harry mi asistente la hermana que fue la que llevó el carro Giselle la profesora de pasarela o un amigo nuestro que estaba allá también y yo y salimos vamos a esa tienda que es divina yo me acuerdo que yo tenía una camisa que tenía aquí una Mona Lisa y entonces salimos de la tienda y cuando cogemos una avenida y nos paramos en el semáforo llega un motorizado con una pistola y dice los relojes yo creo que todo el mundo empieza a gritar yo estaba en el asiento de atrás pegado a la puerta abrí la puerta me tiré en el piso salí así corriendo me metí detrás una mata total los agentes de atrás empezaron a tocar a sonar la corneta y el tipo se fue y al final nos asaltó pero pasamos un tremendo susto la noche de la elección salió salieron las candidatas salió ese corpazo divino que tenía que tenía Vanessa de hecho salía un puntaje de de la gente del público que votaban por el mejor cuerpo y la número uno era Venezuela la que tuvo más puntaje en traje de baño fue Venezuela eso es cuando llamaron las 15 finalistas que salieron en traje de baño Venezuela número uno yo dije bueno si estaba el número uno estaba para arriba y después nos la llaman para las 10 que iban a desfilar en traje de noche incluso las las narradoras de la televisión norteamericana creo que era NBC cuando llamaron las 10 una de ellas digo bueno qué pasó con Venezuela no entendimos nunca no pasó a las 10 cuando salió en traje de baño era para mí la mejor y fue un bueno no llegamos a más fue un poquito triste pero por lo menos dio guerra y clasificó malo malo hubiera sido que no hubiera clasificado y entonces vinimos para Caracas un poquito tristones y empezamos a preparar a ahí vean Zarco para mis mundos ya yo le dije mira ahí vean Zarco hay que quitarle hay que sacarle esas prótesis que le explicaba que le pusimos en las piernas porque se debe muy mal con un lado y otra para el otro entonces ese trabajo está muy mal hecho se los mandamos a quitar déjala así con las piernitas flacas y vemos que sea lo que Dios quiera hay que prepararla muy bien de luz y eso si iba impecable de ropa de vestuario de todo de Johnny Strachan hizo un vestido espectacular y le habíamos hecho otro rosado pero en un fusilamiento de un vestido de Sturam Murat igualito pero en rosado él lo había hecho en blanco pero un fusilamiento que se había hecho porque habían pedido un vestido para para un fashion show que cada uno tenía que llegar su vestido entonces llega la niña a Londres que el concurso fue en Londres y ya yo sabía que ella gustaba y entonces yo vi que un día salían todas las candidatas iba ella iba Ivian y estaba la señora Moli sentada y la señora Moli se le quedó mirando a Venezuela pero con una cara agradada así como yo dije ay esta esta va bien total que llega allá hace un evento que es como como una preliminar con público con todo y sacamos el vestido de Johnny Stracha y entonces como fue el momento si sale Ivian y cuando llega un momento que tienen que agarrarse de mano ella no podía levantar los brazos porque el vestido era muy pesado aquí y entonces la niña caminaba y los movimientos de los brazos que ella tenía un caminar muy bonito un andar yo había aprendido un andar muy lindo no lo hacía porque el vestido era muy incómodo yo no ese vestido no va entonces su manager que estaba allá dijo vamos a poner el vestido rosado que ese vestido se va a ver bien digo no se va a ver las paticas flaquitas no no pero se va a ver bien porque yo no había mandado hacer el vestido hasta con unos zapatos igual al que se había sacado su hamura en el desfile y entonces yo le voy a que se había llevado ya había pasado el desfile y se había llevado su vestido para traérselo para Caracas porque eso era de él digo yo le presten el vestido rosado para ponérselo porque el vestido ese no quedó bien eso se ve muy tieso aquí la niña no sabe la niña que camina tan bonito no puede caminar bonito porque ese vestido es muy incómodo está muy pesado aquí no puede ni siquiera levantar el brazo así ay pero este vestido no sé dame el vestido dame el vestido dame el vestido dame el vestido pues el niño me dio el vestido con el cierre roto que ese cierre no estaba roto yo estoy seguro que lo rompió para que no se lo pusiera y yo le dije y bien cosa este vestido cosa este este cierre pégaselo tú a mano cha 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 esto no importa porque eso no se va a ver ella misma hizo lo arregló con ese vestido salió bueno a mis mundos fuimos un grupete grande fueron como 15 personas entre ellos un maquillador muy bueno que yo tenía el grupo que se llama Moncho que que por cierto yo siempre meto mis mis truquitos mis trampitas en lo internacional porque yo hice que Moncho se levantara el día de la noche final el día antes a las dos de la mañana y a mí me dirá a las dos de la mañana dije que tiene un dolor de estómago muy fuerte que es una cosa que no se sabe si tiene unos nervios no sé qué que tienes que ir al baño y le dije a Moncho que se metiera en el baño la niña claro a esa hora de la mañana tú pides permiso y dice sí ve y la dice estoy durmiendo la niña bajó con el cuento de que le doy porque el teatro lo hacía perfectamente bien se metió en el baño y Moncho la maquilló y la dejó como una reina con los rollos hechos después salió con unos lentes y ya listo para por la noche espectacular y con ese vestido ganó Miss Mundo y yo vi yo sentí que en la organización Miss Mundo quedaron muy complacidos con que fuera ella la ganadora un gran triunfo para Venezuela ese año con Ibn Sarco que se vio sensacional aunque el vestido fue un fusilaje porque después empezaron a criticar por las redes ay que ese vestido que es una copia a mí que me importa que sea una copia yo prefiero una copia a una ridiculez bueno total que vinimos con ese gran éxito para Venezuela después mandamos a la niña Barbosa para Miss International también una niña estupenda con todas las reales y quedó y quedó primera finalista por eso que la gente fuera decían que aquí en Venezuela que se decía que esto es una cosa increíble que la mujer venezolana en todas partes donde la gente iba hasta donde fuera en el del mundo la gente decía Venezuela ay la mujer es bella ay la mujer es bella más que el petróleo y así fue por años lo que todas clasificaban o ganaban clasificaban o ganaban clasificaban o ganaban porque este era el trabajo nuestro no es que tenía una varita mágica un trabajo un trabajo después esta niña Caroline Medina que también la de ese grupete fue al reinado hispanoamericano y ganó el reinado para americano y después la mandé a mis tierras porque ya tuvimos la franquicia de mis tierras que empezó y tú sabes que en mis tierras eligen como a cuatro que mi fuego mi aire mi planeta no sé qué y ella ganó reina del fuego es decir clasificada después mandé a la niña Ángela Ruiz a un concurso que fue el reinado del café en Colombia y quedó virreina y la mandé a la reina hispanoamericana de nuevo al año siguiente la guardé ahí la mandé al año siguiente al reinado panamericano y quedó finalista bueno la niña Ángela Ruiz se fue para Estados Unidos y de Estados Unidos pasó a París a Italia como una modelo fabulosa ha hecho todos los comerciales hasta un comercial con Beyoncé ha desfilado con todos los diseñadores importantes y vive en Europa y está considerada como una tremenda modelo pero siempre con su pueblo yo hice el concurso cuando yo hice el concurso mío aquí quise que viniera para que fuera una de las de las animadoras del programa y es está más bella que nunca y siempre con su corte de cabello así que ese año 2010 fue un tremendo año para nosotros de grandes éxitos también un poquito de cosita rara ahí con con nuestra venezuela pero después se nos olvidó todo cuando hoy vi el sarco ganó mi mundo se encontraron en la entrada de la quinta venezuela como medio enterrado un muñeco con unos alfileres clavados de esa brujería de esa brujería los que no creo de bota esta que son que va a estar creyendo en brujería ni coño aquí pero yo quiero que ustedes sepan que ese año fue uno de los años en que nosotros perdimos la corona perdida 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 es decir Irene se quitó la corona y se la pasó a la gringa y yo averigüe cuáles eran las preguntas que iban a hacer si ya dice ahora que es mentira es verdadita si no pregunten mi asistente